¿Qué tal gente? Ya están las más amigos, luego estamos aquí en el Mafia 3, por fin vamos a probarlo chavos, se tardó algo para descargarse, fueron 100 GB, arriba de 100 GB para descargarse este juego, espero funcione bien compadres, es mundo abierto también este juego, pues vamos a probarlo, venga. Yo también me quiero, papá, yo también me quiero, ¿qué le dices? ¿Qué le dices, papá? ¿Qué le dices? Yo también me quiero, yo también me quiero, papá. Venga, ahí está, está basado en Estados Unidos en 1968, ala chija, presentó el Departamento de Comercio de New Bordeaux, ahí está, eh. 2K presenta una producción de Hangar 13. 2K presenta una producción de Hangar 13. Venga, Mafia 3, ahí está chavos. Nosotros jugamos Mafia 2, la verdad me gustó Mafia 2, este, a ver, ¿qué dice este compadre? 2K presenta una producción de Hangar 13. 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 3K 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 presenta una producción de Hangar 13. Gracias. 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 7, 6. Yo creo que está. Ahí es una puerta. No alcanzo a ver. Vamos a entrar por aquí. Algo está. Ah, ok. Ah, ya lo sé. Venga, estamos en el intro de Mafia 3, chavos. Presionamos. Cuadradito. No sé si dejarlo así. Este compadre, ¿qué? ¿Le podemos hacer algo? ¿Qué dice? Una pisadita, ¿qué? Ándale. Era por sí. Se movía. Que no esté haciendo ruido. Vámonos, pues. Sube el camión blindado. Solo un poquito de acuado. Actual, perdón. Camínale, brother. Camínale. Sube el camión. ¿Puedo subir por aquí? ¿Puedo subir por aquí? Ah, no. Ay. Pues yo tengo las llaves. ¿Por dónde salimos? Vámonos por acá. Es que no cabía, eh. ¿Por qué arriesgar? Se conduce hasta la Reserva Federal. Venga. Vamos a ir hasta la Reserva Federal. Vamos a silenciar la música. Vamos para allá, chavales. Nos quedan 2.350 metros para llegar. Les comentaba que este juego es parecido al GTA 5, chavos, pero como en unos 60 años atrás aproximadamente. No tienen ni idea de lo que esperan. Venga, espero les guste. Me gusta el retrovisor que trae ahí arriba, eh. Está bueno el retrovisor. No tienen ni idea de gastarlo. La policía vigilará todos sus movimientos el resto de su vida. Quizá deberíamos habernoslo cargado. Si algo aprendí en Vietnam es que siempre es bueno colocar a alguien ahí fuera. Usarlos para captar la atención de todos. Entonces tú aprovechas para la tarde. Pues respóndeme a esto. ¿Qué es la cosa más bestia que viste allí? No quieras saberlo. Escucha, tío. Yo pago mis impuestos. Tengo derecho a saber cómo se gasta mi dinero. ¿Georgi Marcano paga impuestos? Pues claro que sí, leches. Así trincaron a Al Capone. No pienso ir a la cárcel por no pagarlos. ¡Ja! ¿Piensas responder a la pregunta o no? Estábamos en la costa de Kwamei. Evacuando a los civiles antes de que Charlie se apoderara de todo. En fin. Estábamos subiendo... ¡Vas a llamar la atención de la poli! Perdón. Perdón, perdón. No lo vuelvo a hacer. Venga, ya nos queda un kilómetro y medio más o menos. Con un bebé en un brazo y tirando de un cerdo con correa con el oro. Vamos a escuchar a este mentiroso. A ver qué tanto nos dicen. Venga, va a subir por la rampa y el PM la para y le dice que solo puede subir uno de los dos. Entonces tira al bebé al agua. El PM se cabrea y le dice alguien que se tira por el bebé y se pone a gritar a la mujer que en qué coño está pensando. ¿Sabes qué le contesta a ella? Va y le dice, siempre puedo tener otro bebé. ¡Jajaja! Eso te pasa por preguntar. ¡Qué coñazo! ¡Qué coñazo! ¿Me ibas a contar algo en plan que viste cómo le volaban la polla a alguien o algo así? ¡Joder! ¡Joder! No era culpa suya. No es lo que te crees. Dios. En esas condiciones, mira, un día estás criando tu ganado o cultivando arroz. Y al día siguiente te lo han arrasado todo. Cuando está entre la espada y la pared, la gente hace lo que sea por sobrevivir. Pues ya podía estar bueno el cerdo. ¡Guau! ¡Qué bárbaro, eh! Venga, vamos a dar una vuelta aquí. Seguro que a los guardias de la reserva no les hace gracia que te pases por ahí con esa pistola. La dejaré bajo el asiento. Por si se ofrece, compadre. Por si se ofrece. Venga, hemos llegado. Venga, hemos llegado, chavos. Estamos en la primera misión del Mafia 3. Espero les guste toda la banda. Nos dejen su like y nos digan si quieren directacho de este gran juego, chavales. ¿Sí soy yo, compadre? Venga. Venga. Ahí está, chavos. Entregamos la merca. Vamos a salir del vehículo. Misión de la historia desbloqueada. Esto lo cambia todo. Vamos para allá. ¿Dónde está el puntito? Entra en la reserva. Acá me menciona algo. Mira aquí. ¿A dónde demonios vas, Lincoln? Vamos allá. Acercad los carnes al cristal. Somos del equipo de cremación. ¿Qué coño hace aquí este cabrón? Discriminación positiva. Es lo que hay. Está todo el país pegado al puto retrete. Lolo llegando ya discriminando. No se vale. Sígueme. En cuanto a ti, coge esas bolsas del camión. Vas a llevarlas al crematorio. Coge el dinero. ¿Cuánta pasta traes aquí? 238.546 dólares. En billetes pequeños. Haré que la señora Gail te llame a la oficina cuando acabemos. Ella te confirmará la entrega. Se agradece. Ya lo vi, eh. Ya lo vi. Puro Facebook. Ya lo vi. Tienes que dejar esa escopeta. ¿Llevas algún arma? Estoy aprendiendo. Bien. Una maldita cosa menos de la que preocuparme. Puedes cogerla al salir. El crematorio está abajo, en el sótano. Por aquí. Creo que nunca os había visto por aquí antes. Estuve en Georgia un tiempo. Ahora está fuera de servicio. Mi primo lleva más de un año intentando ganarse la vida aquí. Sirvió en la marina en dos ocasiones. Tiene un montón de condecoraciones. Y el gobierno le dice gracias, pero no gracias. Eso es un montón de mierda de los gordos. Es triste que un blanco no pueda conseguir un trabajo, mientras que contratan a cualquier negro sin pestañear. ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde quiere que lo deje? ¿Qué? Será mejor que no estéis jugando ahí atrás, hijos de puta. ¡Que te jodan! Dios, mira eso. No sabía que tuvierais tanto oro. Washington lo lleva arriba y abajo con motivo de la guerra. Está aquí. Luego lo envían a Dallas. Luego vuelve. ¿Es oro? A ver, déjame verlo. Ya estamos aquí. ¡Órale! ¿Dónde buenos quedaron? Acá van. Pon las bolsas en esa mesa. Nunca había hecho algo así. Imaginé que sería más grande. Cumple su función. Solo te da problemas cuando se atasca el tubo. ¡Joder! ¡Menudo calor! Antes se usaba carbón. Pero hace alrededor de un año cambiamos al petróleo. Mantiene una llama más constante. Vino a casa un tipo para convencerme de que me pasara al petróleo. Le dije que no me... ¡Déjame las bebidas, compadre! No lo podemos echar a... Vamos a echar aquí en lo oscurito. Hay que se quede el capullo este. Vamos, vamos. Estate quietecito. No quiero que nos cosan a balazos. Sé lo que me hago, joder. Para agacharte R3. Perfecto. Ocupate de los guardias. Para ponerte a cubierto el X. Venga, vamos a esperarlo. Aquí está el oro, brother. Estamos aquí en el oro. Venga. ¿A quién le hablas, brother? Vámonos. Entra en la cámara. Vamos. ¿No podemos agarrar un oro y llevárnoslo? Mira, aquí hay una pistolita. La cámara. Apunta. Cuadrito. Venga. ¡Qué bárbaro, señores! ¡Se viene! Lo mismo que estoy pensando, brother. Se va a llevar uno. ¿Qué digo uno? Los que le quepan en el cinturón, brother. En las bolsas. Venga, Lukaku. Nada más. O sea, aún hay más, brother. Aún hay más. Tienen ese oro ahí. ¿Qué tendrán adentro, compadre? ¡Wow! ¡Wow! Vean nada más. Era el que salía en la isla antes, ¿no? ¿Cómo se llama? Se parece, brother. Bueno, pues ya que... Venga, vamos a darle. Se vienen. Se vienen los balazos, chavos. Defiende a Georgie. Vamos para allá. Mira, aquí hay una escopeta. ¿Dónde está la escopeta? Aquí. Cambiar de armas. Eh, menú de armas. Mantén el E1. Usar R. Para secreciar el arma y suéltala. Cambio rápido. Pulse el E1. Eh, fundar el arma. Eh, perfecto. Ah, ok. Vámonos con puros escopetazos, compadre. Venga, si no le voy a dar unos escopetazos. Mantendré a la ciudad a salvo de Escoria. Uno menos. Por acá estaba el otro, eh. Venga. Dos. ¿Dónde están los demás? Te lo vi. Ayuda para apuntar. Control slow. Eh, puedes configurar la ayuda para apuntar. Baja alto. Desactivarlo por completo. Ok. Cerrar. Perfecto. Vamos a agarrar también esta arma. Tenemos ya cuatro, creo. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Defiende a Georgie. Esto es para no que entren, brother. Mira aquí hay... Ah, pensé que eran granadas. Ya no hay nada, eh. Ya nadie viene. Vamos, Georgie. Vamos, Georgie. ¿Estás bien? Parece que esta vez hemos alborotado el avispero. La única forma de salir de esta es conseguir las armas de ese arsenal. Abre esa puerta. Yo vigilo nuestras espaldas. Mi padre se va a cagar vivo cuando se entere de esto. Joder. Vamos, ábrete. Joder. Abre la puerta del arsenal. A ver, joder. Tome ese maldito chisme. Este para allá, compadre. Que aquí va el de la isla. ¿Cómo se llama el de la isla? Palanca. En primer lugar, deja a la vista el mecanismo. Gira L hasta que esté en la zona verde. Y después pulsa círculo. Gira L. En segundo lugar, presiona el mecanismo. Pulsa cuadrado cuando el indicador esté en la zona verde. Ahí. No, no funcionó. Pulsa L cuando el indicador... A ver, ¿dónde demonios? Ahí. Venga. Ahí está el primero. Ahí está el primero. Ah, ¿no abrió? Ah, sí, sí, sí. Coge la mantra de ahora. Hartman. Bárbaro señor. También este. Venga. Vamos a cambiarla. Venga señor, esta. De nada más. Uy, no la agarré. Ahí está. No, es una memóndrica pistolilla. ¿Cómo le agarro? Enfundar arma. Seleccionar. ¿No la puedo agarrar o qué? Ahí está. Ahí está. Venga. Dice por acá. Agrúpate con Georgie. ¿Dónde está? Mira, aquí tenemos algo de... Enfrente a cosas peores en Vietnam. Un poco de humo no importa una mierda. Quédate junto a la cámara y vigila la perforadora. No me ocupo de estos capullos. Ahí andan los chicos, ¿eh? Ahí andan los chicos. ¿Dónde demonios van a venir? No lo sé. No lo sé. Venga. ¿Qué voy a ir a la zona? Se voy a ir a la zona? No se siente... Pero no lo hace suena. Pero... ¿Por qué quitarte el proceso? No tiene pila de la zona. Eso no tiene pila. Esa no tiene pila. 20 de febrero del 68 Una semana antes del Mardi Gras ¿Qué pasó con el robo? La bella de mi chaparra ya no me dejó Leer, escuchar Ah, eso era una semana antes Ah, la bella de mi chaparra 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 La risita Ahí está, es una semana antes Dice por acá Rutas, establece ruta Pulsa el botón de opción para abrir el mapa Y pulsa X en tu destino Perfecto, selecciona misión Muy bien Cerrar Pulsa para abrir el capítulo y si muertes no están entre los subtítulos Ok Aquí está Es este nuestro destino Cerramos Venga Los botones parecidos al GTA V Vamos a explorar Esta ciudad Esta ciudad es una ciudad nueva Bueno, un nuevo para nosotros aquí en el juego Ok Ando de rápido y furioso Venga, me gusta el retrovisor Me gusta la forma ahí de Que ponen el retrovisor Estará bien cuando te vea Desde lo de mamá Ya sabes cómo se pone Vamos bien, vamos bien Quedan un kilómetro setecientos para llegar a nuestro punto Espero les esté gustando chavales Atención De la policía La policía La policía Aportiza y comentes crímenes Actúa de manera sospechosa O infringe las normas de tráfico En su radio En su radio de atención La atención de la policía Está representada por el indicador azul En el centro de la pantalla Perfecto ¿Te acuerdas de Marty y Ron Lanford? Claro Se trasladaron en eBay Más o menos un año después de que te fueras Y empezaron a vender hierba Ese es mi poli Me preguntan si quiero Claro Es dinero gratis por lo que a mí respecta En fin Que hace un mes Marty me escribe Y dice que se pasan a la heroína Y que están buscando un socio por estos lares Si corre Corre a este cochecito Es de rápido y furioso Joder Está rayando la pintura Joder En fin En fin Es mi coche compadre Pero esto tenía que hablarlo con él No he dicho ni tres palabras Y se pone a gritar sobre los federales Que no nos conviene Que no nos conviene En la esquina de la esquina Y que en qué coño estoy pensando Al vender droga Con los niños corriendo por el barrio Venga Vámonos Nos robamos el rojo Vámonos Como si tuvieran dinero para empezar Hostes aparte Lo de la heroína Es una movida seria Conocí a un par de tíos en Vietnam Que hacían eso Al final cabrearon a la persona equivocada Y les cortaron la garganta Mierda tío Ya sé lo que hay Por eso quiero hablar de ello con Georgie Tal no va a querer meterse En una cosa así Ni en broma Georgie dice que puede evitar Que su viejo se entere No nos acercaremos al Hollow Ni a Frisco Venderemos solo en el distrito francés El tío de Georgie y Lou No dirá una mierda Mientras le demos parte de la acción No sé tío Georgie se enrolla y eso Pero la heroína no es un juego de niños Entra con nosotros Seguro que no le importa Hacer tres partes No sé Tengo que pasar desapercibido Durante un tiempo Pensar en algunas cosas Venga Entraremos por delante Un héroe de guerra No va a entrar por la puerta de atrás Nosotros cometemos en errores de jóvenes Y podemos acabar viviendo Sin embargo Solución No le importa Gracias. Salud, venga. Ahí está, chavos. Primer capítulo de... Ay, caray, ¿qué es eso? Ah, ¿su mamá? Supongo, no sé. A ver. Ah, ese es el padre, el cura. Es el que estaba narrándonos, que estaba contando la historia. Ahí está. Culpa. ¿Qué? No. 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 Gracias. Mafia 3 Vete a la cama Vamos para allá Ahí está chavos Hemos creo que terminado el primer capítulo De Mafia 3 Ah caray, todavía no Me imagino, me imagino Anda con esos insomnios, la cruda, todo lo que le da Venga chavos Ahora si me despido, hablo con Sammy Y Ellis, lo vamos a dejar aquí Por lo pronto chavos Y regresamos, espero les haya gustado este Estamos en el Mafia 3 chavales Gracias por su like, comenten, compartan Y recuerden comentar si les gusta Este video para seguir haciendo Un poquito más de Mafia 3 Se despide amigos, luego nos vemos en el siguiente Vídeo, hasta la próxima Chao